Venimos trabajando, como venimos diciendo siempre, desde los protocolos de la provincia y también con el protocolo del COE regional, que dependemos del Río Cuarto, y bueno, estamos trabajando ya para ir finalizando y armando el COE municipal. Así que estamos trabajando, vamos a seguir teniendo reuniones con diferentes sectores de profesionales de la población y hemos venido haciendo el trabajo con diferentes profesionales en diferentes días para no amontonarnos, para no tener los espacios completos de gente, sino que ir haciéndolo por sector. Y bueno, venimos ya terminando para darle la próxima semana ya directamente reuniones formando el COE municipal. ¿Esto significa que vas a formar un comité emergencia y para esa cuestión se necesitan voluntarios, Roberto? Sí, exactamente, pero bueno, primero es formar el COE central municipal con todos los actores de nuestra sociedad y quienes están a disposición hoy de esta emergencia sanitaria. Entonces, iniciamos con los médicos y lo primero de todo que iniciamos fue desde el municipio también decirlo, el cuidado hacia nuestro sector de salud, porque lo que vimos y lo que veíamos en cuanto a lo que es este virus, lo que sí tenemos que salvaguardar en primer momento en cuanto a todo lo que es la parte de prevención a nuestro hospital, a nuestra gente que está en la salud, en el hospital, en el hospital y darle todas las necesidades en cuanto a la prevención, que pudieron tener tanto mascarillas, guantes, y bueno, eso estamos trabajándolo, hicimos las reuniones con todos los médicos privados, reunimos con el PAMI, como dije también en estos días, la vacunación del PAMI la está haciendo con personal del municipio, en un común acuerdo con la farmacia y el PAMI, porque si tenemos que salvaguardar a adultos mayores, no veíamos bien que salieran y se fueran a amontonar o a aglomerar en una farmacia para ser vacunados, entonces tomamos la decisión de que desde el hospital con enfermeros habilitados pudieran salir a vacunar casa por casa, así que estamos haciendo eso, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en estos días que van llegando más vacunas. Roberto, por último, hay un decreto a nivel nacional que ha salido que faculta a los intendentes para controlar los precios, ¿qué opinión tiene al respecto y si es que el municipio de Maquina lo va a hacer? Sí, sí, porque va a ser un decreto nacional, eso hoy ya nos van a pasar en cuanto al protocolo, pero bueno, esto también estamos conversando, en su momento conversamos con la provincia, porque son más cargas que tienen los municipios y cuando la provincia podría darnos una mano en cuanto a infección, veníamos pidiéndole que infeccionaran ellos, que estuvieran ya que estaba el 0800 a disposición, que sea supervisado por la provincia, pero bueno, sale el decreto y nos vamos a tener que estar trabajando nosotros, ¿no? Claro, tiene que abocarse porque hay muchas quejas, no sé si ha llegado quejas aquí en Vicuña Maquina, pero si a nivel provincial, Río Cuarto mismo, el sobreprecio, ¿no? La verdad que son bastante las quejas. Sí, sí, hemos tenido también quejas, pero bueno, hemos tratado de que eso llegue a la denuncia como corresponde, con los cabriles y las vías que en estos momentos anteriores estaban, donde sí o sí el protocolo nos exigía que nosotros tuviéramos que pasar a la provincia las quejas. Bueno, ahora vamos a tener, si realmente este decreto se va a estar ya firmando hoy y vamos a tener que trabajar para ser controladores de esto, ¿no? Pero bueno, y la ayuda de la gente, que la gente también ayude a que sean quien denuncie, quien nos llame, que en estos casos de situaciones, ¿no? Roberto, bueno, gracias como siempre. No sé si querés resaltar más a la comunidad. ¿No se han registrado ningún caso más, por lo menos hasta el momento? No tenemos ningún caso más registrado de coronavirus, de COVID-19. Estamos con toda la emergencia sanitaria, como venimos trabajando hoy, yo dije, gobierno de Córdoba, con el COE central y el COE regional de Río Cuarto. Estamos en permanente comunicación con la infectóloga de Río Cuarto y los médicos del hospital. El seguimiento de la doctora Longo de los casos que teníamos confirmados y, bueno, está en proceso también lo que es de todas las personas que habían salido al exterior. Todos han cumplido la cuarentena y hasta el momento no hemos tenido ningún informe de que están todos liberados para poder liberar de la cuarentena. Sí o sí van a tener que seguir haciendo esto de estar en sus casas y, bueno, aquel que no salga, que se quede en casa, que la forma de cuidarnos entre todos es quedándonos en nuestras casas y salir lo menos posible.